El Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, INIFON, entregó reconocimiento a las autoridades de la Alcaldía de Managua por contar con los mejores parques del país y por celebrar los 200 años del Bicentenario de Centroamérica. Este reconocimiento lo recibo o lo recibimos realmente en nombre de todo el colectivo, de nuestros arquitectos, nuestros ingenieros, nuestros delegados, nuestros directores y todos esos colaboradores que hacen realidad estos sueños. Siete etapas que tienen infraestructura de primer mundo, de alto nivel, con todos estos juegos maravillosos para los niños y niñas. Y en esta zona hay para todas las edades, para adultos mayores, para los jóvenes, adolescentes, porque tenemos canchas de voleibol, de futbol sala, tenemos las piscinas Michel Richardson, todo eso es parte de este circuito turístico. Managua antes no tenía una zona turística, sin embargo, ahora vemos que sí los que nos visitan de fuera de Nicaragua y del interior de nuestro país ya tienen este espacio de gozo y disfrute para la familia. Managua fue seleccionada por las obras que ha desarrollado. Antenor Peña Solano, Colónica TN8.